¡Gritaba a los vientos volveré! Y así lo hizo este jueves. El cantante Rubí Pérez se regresó a Maracaibo para actuar en la celebración de los 45 años de carrera artística de Wilfrido Vargas. Este sábado, en el nido de Acuaventura Park, el dominicano se reencontrará con sus seguidores y estrenará algunos de los temas que integran su más reciente placa discográfica. En visita a Panorama, adelantó que tiene muchas expectativas, pues no sabe cuál será la respuesta del público después de tanto tiempo. Mientenme que yo te lo creo, que soy tu más actual deseo. Hola amigos, yo soy Rubí Pérez y quiero enviar un gran saludo a mi gente de panorama.com.be ¡A toda la lope!